Ya estoy No ves Así ve papá Ahí tenemos a papá Disfrutando de una papusa Ya ¿Por qué la retrocedieron? Ya me voy a dar la peluca Pero va a rastito ¿La peluca? ¿Cuál es la peluca? ¿Cuál es la peluca? ¿Qué pasó? Cuando bailo yo sola Pero como que soy Saranda sin tortilla ¿Qué? Saranda sin tortilla Me muero Saranda sin tortilla Saranda sin tortilla ¡No! ¡Oh, no! ¡Muy bien! ¡No! ¡Venga para arriba! ¡Venga para arriba! ¡Mirais me pareces ahora anda con tortillas de ayer! ¡No era con cúrcura! ¡Ah! ¡Dale, pues! Adiós ocho pupuzas que la Yaqueli anda en la tripa Parando sin tortillas Parando sin tortillas Parando sin tortillas En las relaciones papás sufrí a veces Así que no sufrí yo por ni una y otra veces Te lo mereces ¡Fuera de la manita! ¡Kelly! ¡Primero estrés! ¡Pajaritos en el aire! ¡Dale la vuelta! ¡Ce la paga y la estás pagando! ¡Por ahí no te ve como mal haces pasando! ¡Porque la persona te grabaste te dañando! ¡Un pelo! ¡Aquí que valimos mi zapato! ¡Ajá, cabrón! Ya le voy a comprar su fila para que vean La bandera que quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Camina con la mano Neni Aquí estamos viendo a los El Salvador For You Bailando, echándose una bailadita Al principio no encontraban el ritmo, pero ahí van Así que ahí vean que estos muchachos tienen talento Somos El Salvador For You Invitándoles siempre a que se suscriban, le den like y comenten nuestros videos, por favor Movimiento de despedida No, la niña, la niña Ay, sentí que me moría Estaba bien agarrada La cumbia, ¿cómo se llama? La vas a botar y ver, mira el rato que susto me sacaron Ajá No, la vas a botar y ver, mira el rato que susto me sacaron Muévete, muévete, negra Ustedes diviértanse No, tenemos a papá bien entretenido viendo el baile y comiendo Está disfrutando la pupusa Ajá Tu mueves la cintura Con mucho movimiento Tú mueves la cintura Con mucho movimiento Que yo también lo siento Con mucha cerrosura Que yo también lo siento Con mucha cerrosura Leia, 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 caleona Leia, leia, tú si vayas, cumbia Leia, 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 caleona Leia, leia, tú si vayas, cumbia Igual te está bailando La gente se amotona Igual te está bailando La gente se amotona ¡Máquina el de papá! Trátalo con amor Ahí estamos viendo a Alexia Y a Inmer con esos movimientos ¡Qué bonita mira usted, mami! Tenemos a Alexia Yo quisiera hacer la moda Que le acaricie a su cara Para decirle al oído Tengo un corazón que te ama El de los ojitos negros Me trae una enamorada Es el que a mí más me gusta Porque no le falta nada El de los ojos negros me tiene el ojitos negros Tiene todas las cosas que me provocan Bailar, dar la vuelta Y quiero parar ¡Taca la vuelta! 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 ¡Mami! ¡Taca la vuelta! ¡A eso se duele! ¡Oh! Taca la vuelta! ¡Mami! ¡Suéltito! ¡Mami! ¡Taca la vuelta! ¡Suéltimo! Ya lo habia puesto, ya lo habia puesto, ya le habia puesto el sombrero de la niña, ah pues nomas, vale, ya saltadillas y vamos de vuelta La cumbia se fue sana, la que bailan con ganas, la cumbia se fue sana, la que bailan con ganas щmême Esta es muy grande Estaba en la licencia No, ahora estamos en la licencia Estaba en alemán No Después Vamos y nos vamos Los Boqueta Oriana La Nelly Es que va que me equivocas que yo le iba a caer ahí Pero no la devolver La Nelly